Están, están en... ya los vi, wey. Están ahí en el... ¿Vesos? ¡Venga! 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 Only way to describe this one, perfect timing. ¡Venga! 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 ah, que legal, a gente veio a bazar e no, e nem na bazar só boa ¡Suscríbete al canal! ¡Oh my god! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!